Estamos en la Expo Transporte 2012, bienvenidos al Stand de Scania. Hola amigos de Prueba Autos, mi nombre es Alejandro Pasos, gerente de Marketing y Comunicaciones de Scania Argentina y estamos hoy presentes, como no podía ser de otra manera, en el Stand de Scania en Expo Transporte 2012. Hoy, como todos ya saben, estamos proponiendo poner en la vidriera los vehículos más importantes de la marca. Tenemos un G380, un camión uno de los más vendidos en el mercado argentino, el más comercializado. Y también tenemos la gama más alta de nuestra línea, como es el R470, con una cabina R Highline. Tenemos un RN380 y no podía ser de otra manera de presentar nuevamente en sociedad el camión más potente del mercado argentino, el R580 con motor V8. Como novedad en este Stand, también estamos presentando dos ejes en la comunicación. Por un lado, estamos reforzando la comunicación de todo lo que es la información referente al certamen del mejor conductor de camiones de Argentina. Este certamen que ya hace un mes que lo lanzamos y ya lleva más de 1.500 inscriptos. Y aprovecho este medio para invitar a todos aquellos oyentes, aquellos conductores profesionales que se dediquen a conducir camiones, a que se acerquen a un concesionario Scania y se inscriban para participar del certamen. Y por otro lado, como novedad, estamos presentando lo que es el sistema de gestión de flotas de Scania. Este sistema de gestión de flotas, básicamente, es un sistema desarrollado por Scania, donde el cliente va a tener la oportunidad de contratarlo por un valor mínimo. Y lo que va a permitir es que toda la información, los datos del paquete de información que se genera dentro del camión, viaje a Suecia donde se generan unos reportes y de manera diaria, semanal o mensual, según como lo desee el cliente, le vamos a estar llevando esos reportes acerca de cómo está siendo operado su vehículo. De esa manera se pueden encontrar de manera anticipada errores en la conductor, es decir, errores de conducción, mejoras en la conducción, siempre se puede mejorar y de alguna manera ayudar a eficientizar el transporte. Nosotros entendemos las necesidades de nuestros clientes, las necesidades de los transportistas, donde ellos están quizás en sus oficinas y tienen más de un centenar de camiones girando por distintos territorios y las distintas carreteras del país. Por lo tanto, es necesario que haya también un sistema para que ellos puedan conocer en tiempo real qué es lo que es, cómo se están llevando, operando esas unidades. Este sistema de gestión de flotas de Scania viene a dar respuesta y a responder esa necesidad que teníamos en el mercado. Así que, por supuesto, que las puertas de Scania y el stand acá en Expo Transporte está abierto para todos ustedes, para que nos visiten y si no tuvieron la oportunidad de encontrarnos en Expo Transporte, los invitamos a que se acerquen a cualquier concesionario de la red de Scania Amiga y evacúen todas las dudas que quieran. Desde ya, agradezco que nos visiten, amigos de Prueba Autos, y los esperamos en los futuros eventos que tengamos.